En mil emoción, mucha suerte tendré. Bienvenidos al sorteo Loto. Loto. Te cambia la vida. Muy buenas noches, queridos jugadores. Bienvenidos a un sorteo más el día de hoy, lunes, 8 de mayo del año 2023. El reloj está marcando las 9 puntos de la noche y te saluda Charlyn Walter con la grata compañía de Madeline Escobar. Buenas noches, Charlyn. Un placer estarte acompañando nuevamente en este último sorteo de hoy, lunes. También queremos agradecer la presencia de nuestro auditor y nuestro notario quienes están para dar fe y legalidad a cada uno de nuestros juegos. Ahora sí, Charlyn, llegó el momento de comenzar la diversión con premiados y conocer cuáles van a ser esos dos números afortunados ganadores. Recuerda, querido jugador, que puedes utilizar la guía catacha para que juegues y ganes a lo catacho y optar por tu jugada de mixeados, ordenados o posicionados. Ahora sí, vamos a conocer cuál es ese afortunado número ganador y su primer título de esta red. De muchísima suerte. Porque este es el 3. Segundo dígito, atento. Porque este es el 2. Primer número ganador, 32. Con su catachada, catachita. Segundo número ganador, su primer dígito. El 7. Segundo dígito, atento. Atento. Porque este es el 0. Segundo número ganador, 70. Con su catachada, pastelitos. Con mucho gusto, te repito, los números ganadores en premiados. Posición 1, 32. Posición 2, 70. Muchas felicidades. Ahora sí, es momento de pegar y ganar con Pega 3. Te deseo mucha suerte porque vamos a conocer cuáles son esos tres afortunados números ganadores en esta agradable noche de hoy lunes en nuestra jugada de Pega 3. Te deseo mucha suerte porque es tu primer número ganador, sí. Atento. 53. Segundo número favorecido, este es el 84. Tercer y decisivo número afortunado ganador en esta linda noche es el 38. Los números ganadores en Pega 3 son 53, 84 y 38. Muchas felicidades. Ahora dime tú qué soñaste porque es momento de hacerlo una realidad. Junto a Charlin en Diaria. Gracias, Madeline. Te deseo muchísima suerte, querido jugador. Vamos a iniciar incorporando nuestras esferas al juego. Atentos porque se viene tu número favorecido para Diaria. Pero antes le queremos enviar un cordial saludo a nuestra amiga de Puerto Cortés, Eileen Barahona, una fiel cinto que nos sintoniza por Facebook Live. Viene tu primer dígito para Diaria. Suerte. Porque este es el 5. Segundo dígito. Atentos. Porque este es el 9. Número favorecido para Diaria es el 59 con su símbolo de sueño, selva. Pero si estás esperando el para ganadora de Multi-X, te deseamos suerte. Porque esta es... 2X. Recuerda, tu primo se multiplica por 2 en Diaria, pero si sos jugador para más 1, te deseo muchísima suerte. Espero que tengas tu boletito en mano porque este es... Este es el 8. ¿Te la vas a ganar? ¡Loto te cambia la vida! Nos vemos en el próximo sorteo, Loto. ¡Loto te cambia la vida!